Luchas, Luchas Luchas, Luchas Luchas, Luchas Luchas Muy bien, soy tu amor, porque también aquí, con los hijos de Dios, venimos conmigo. Muy bien, soy tu amor, porque también aquí, con los hijos de Dios, venimos conmigo. Con el amor, y paro todo, y se caerá en el otro, y te responamos. Con el amor, y paro todo, y se caerá en el otro, y te responamos. ¡Hola, yo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!